¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bernie! Sí, lo conozco. Compra lejía al por mayor. También sé dónde vive. Si compras un pez, te daré su dirección. ¿Bernie? ¿El señor? El señor Bernie no está. Seguramente debe ser el señor Bernie. Hola. Hola, escucha. Queremos hablar de Apex y Godzilla. No. No. Yo... No. Ya tengo sus caras. Contactaré a las autoridades. Sí. ¿Por tocar la puerta? No. No. Bernie, tú no confías en las autoridades. Me llamo Madison Russell. Mi padre trabaja para Monark. Mi madre era... Emma Russell. ¿Cierto? Vamos. Un sitio más. Madison, estoy destrozado. Perdone, ¿venden lejía? ¿Es otro de esos retos de Internet? Yo no sabía que esos chavales se iban a comer las cápsulas de detergente. Aún estoy en líos de abogados por eso. Estamos buscando a un tío que trabaja para Apex Cibernetics. Compra mucha lejía. Todas las noches. Probablemente sea un paranoico, muy nervioso y no le guste la luz del día. Y con la barba llena de migas, si es que tiene barba. Vale, a ver, ¿queréis comprarme? Porque si es así, todo es hablarlo. Míreme a los ojos, ¿vale? Necesito información. Queremos comprarte a saco. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que...? Oh, os referís a... Bernie. Sí, lo conozco. Compré un mogollón de lejía. También sé dónde vive por el precio de un pez. Os doy su dirección. ¿Bernie? ¿El señor? Sí. Señor Bernie, no está en casa. Sí, está claro que es el señor Bernie. Hola. Hola, queremos hablar sobre Apex y Godzilla. No, no, me... No, os he... os he grabado. Yo llamar policía, sí. ¿Por llamar a la puerta? Sí, por... Bernie, tú no confías en la policía. Me llamo Madison Russell. Mi padre trabaja para Monarcha y mi madre era... Emma Russell, ¿verdad? Antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Grifo o de grifo no? De grifo no. Disculpen, ¿qué es grifo? El agua. Le ponen floruro. Lo sé por los nazis. Dicen que te vuelve dócil y fácil de manipular. Yo sí tomo de grifo. Sí, es lo que creí. Pero si ella es la mente maestra, estarán bien. Sí. Gracias. De acuerdo. ¿Qué tienes? Yo pienso que los ataques de Godzilla no son arbitrarios. Su objetivo eran las instalaciones de Apex. Yo pienso lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Apex que lo provocó? Durante cinco años me infiltré en esta compañía tratando de averiguar qué planeaban. Y hace unos días vi esto. Un manifiesto de una carga grande que será enviada a la central de Apex en Hong Kong. Y es raro porque no estamos equipados para envíos pesados. ¿Y después? ¡Después, boom! Godzilla aparece. Destruyó el recinto. Pero yo logré ver la tecnología sospechosa escondida en un búnker. Era tecnología clasificada. Dime algo. ¿Qué es eso? Es, eh... Es Katsunari, whisky de malta. Sí, pero está en la funda de una pistola. Fue un regalo de mi Sara. ¿Tienes una Sara? Era mi esposa. Ah, está muerta. Ella era mi roca. Mi verdad. Y el día que este frasco quede vacío, será cuando me dé por vencido. Bernie, creo que podemos ayudarnos. Escuchen, creo que ahora que somos equipo, deberíamos diseñar un plan. Entraremos a Apex. No, ¿qué? Ya la oíste. Agua de grifos. Carajo. Antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Del grifo sí o no? No. ¿Cómo que del grifo? El agua. Le echan flúor. Lo aprendieron de los nazis. Se supone que te vuelve, Dozi. Fácil de manipular. Yo bebo agua del grifo. Sí, tienes toda la pinta. Pero ella piensa por los dos, así que no hay problema. Gracias. Vale. ¿Qué tenéis? Creo que los recientes ataques de Godzilla no han sido aleatorios. Su objetivo eran las instalaciones de Apex. Estoy de acuerdo contigo. ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo Apex para provocarle? Llevo cinco años infiltrado en la empresa tratando de averiguar qué se traen entre manos. Y la semana pasada vi esto. Un manifiesto de carga de algo enorme que se iba a enviar desde aquí a la sede de Apex en Hong Kong. Pero no tiene sentido porque no están preparados para hacer envíos pesados. ¿Y luego? Y luego... ¡Apareció Godzilla! Se vino a bajo media instalación, pero pude echar un vistazo a una sospechosa tecnología que estaba escondida en un búnker secreto sospechosa que te cagas. Ya, ¿y eso qué es? Es... Es Katsunari, un whisky de malta. Ya, pero lo llevas en una pistolera. Fue un regalo de Misara. ¿Hay una Sara? Era mi mujer. Ah, falleció. Era mi pilar. Mi verdad. Os diré algo el día que la veáis vacía. Sabréis que he tirado la toalla. Bernie, creo... que nos podemos ayudar mutuamente. Vale, supongo que... ahora que somos un equipo, deberíamos tener un plan. Vamos a entrar en Apex. ¿Espera, en qué? Ya lo has oído. Agua de grifos. Mierda.